Ya no eres la de antes Solo quiero abrirte en la puerta del rebeí Y enséñate otra vez lo que es tener fe Porque se tiene que tener un horizonte Hacia dónde ir, hacia dónde se seguir Así me voy para no volver A buscar mi suerte Quiero bailar, no temer a nada Volar libremente Volar libremente Volar libremente A veces veo el mundo que te arrebeí Y yo con él Y yo con él, con él Con él voy mirando para los caritos que van pasando Las luces se van apagando Las noches ya han llegado Porque, porque de amor no se vive Ni tampoco de amor al arte Cuando tú caminas, encuentras tu destino Encuéntrate un sitio autónomo Así me voy Para no volver A buscar mi suerte Quiero bailar, no temer a nada Volar libremente 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 Gracias.